¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy estamos aquí en un nuevo video para el canal. Y estamos aquí en Tactile Wars. Para quienes no sepan nada de este juego, básicamente Tactile Wars, en español Guerras Táctiles, se trata básicamente de que tú mediante tus soldados, que son de un color predefinido, tienes que atacar a otros colores. Y nuestra tarea de hoy, hacer que nuestro color sea el más grande de todo el mundo. Comencemos con esto. Muy bien, ya estamos aquí. Todo esto es mi territorio. Bastante bien defendido. Y nos han atacado, así que vamos a ver qué tipos nos han atacado. Muy bien, el primero fue una derrota de Janeke. De parte mía, o sea, yo perdí. Mis defensas no pudieron contra Janeke. Vamos a ver. Iba con un mercenario. Ok. Agrega soldados. Ok. Eliminó al tanque y me ganan, básicamente. 53 soldados tenía acumulados ya. No pude contra él. Muy bien, llénanos un poco más arriba. Tenemos a Forky. Forky 10. Que también fue una derrota para mí. ¿Por qué? Porque mis tropas no pudieron contra él. A ver cómo fue la batalla. Tenía un mercenario. Había monedas acumuladas ahí. Juntos soldados. Lo atacaron. Ok. Perdidos. Bandas de soldados. Perdió él al mercenario. Llegó mis monedas. Lo atacaron grupos. Ok. Y el tanque no pudo contra él. Le llegaron mercenarios míos. Soldados. Llegó a tener 30 soldados en el punto máximo. Y... Me ganó. Muy bien. Y luego yéndonos hasta más hasta arriba. Tenemos aquí... La batalla contra Sherlock 1, 2, 3. Al cual mis tropas le ganaron. Vamos a ver cómo fue la batalla. Muy bien. Vamos a ver cómo fue esto. Llevaba un mercenario. Mis tropas le llegaron. Elminó a una tropa. Le llegaron refuerzos. Elminó a otra. Refuerzo, refuerzo. Los elimina a todos. En un punto llegó a eliminar al mercenario mis tropas. Y de ahí ya no pudo con las demás. Muy bien. Y aquí es cuando llega el punto en el que tenemos que empezar a ingresar a la guerra de colores. Llamé al batallón, batallón 82. A mi grupo de soldados. Básicamente mi grupo de territorios. Batallón 82. Vamos a ver cómo... Muy bien. Esta es la guerra de colores. Y básicamente el color morado es el que va ganando. Después va el color verde. Seguido por el naranja. Seguido por el rosa. Seguido por mí. Y seguido por el rojo que es el que menos puntos tiene. Muy bien. Atacaré yo creo que al color morado. Depende. Ok. Tengo miedo. ¿Pero qué es esto? A ver. Agrego al mercenario. Y tal parece son tres grupos de torretas. Un grupo grande de mercenarios. Y otros tres grupos grandes de mercenarios sobre el último punto. Al luchar. Activamos la alarma de que llegamos. Cada carta encontrada hace que baje el coste de bloqueos de la colección. Tiene el 36 puntos. Yo tengo 33. Creo que me he enfrentado contra este tipo antes. No lo recuerdo muy bien. Formaré un triángulo. Para empezar a atacar. Ese mercenario no debería ir ahí. Muy bien. Adiós. Pongo el grupo en forma de flecha para que se nos facilite más fácil la entrada al territorio. Y veo que a las tropas no les importamos mucho. Así que mejor para nosotros. De hecho estos también venían en forma de triángulo. Para rechazar nuestra invasión. Y aquí están las tres formaciones de esta cosa. Muy bien. Hacemos un triángulo. ¿Para qué? Para defender al mercenario. Porque el mercenario es el que va a evitar que nos conquisten el territorio de vuelta. Vamos hacia ellos. Tenemos también algo de poder. Defendemos al mercenario de este lado. Llamamos más soldados. Soldados de reserva. Defendemos por el lado opuesto. Me van a quitar unos cuantos. No. Bueno. Me quitaron uno. Muy bien. Perfecto. Llegan por la parte de abajo. No pasa nada. Recuerden la bola de cañón. Bueno. Los tres. No pasa nada que me maten dos. Muy bien. Flecha guerrera. Esquivamos los cañones. Porque no me interesa pelear contra ellos. Y aquí tenemos grandes tropas guerreras. No puede ser. Me llegaron entre varios y ya no tuve forma de avanzar. Llegué hasta ahí. De rato. No tengo llaves. Muy bien. Ya vemos que no pudimos contra el morado. Imagino que por eso es el jefe de la guerra de colores por el momento. Así que me iré contra el rojo. Veamos que nos toca en contra del rojo. Muy bien. Ok. No tienen ningún tipo de tropa. Si no hasta la última fila. A luchar. Tiene dos tanques. Que van a ir contra mí. Pero yo para ese momento voy a estar más fuerte. ¿Por qué? Porque no tiene tropas principales. Veamos que tal. Ok. Me llegan dos triángulos. Corran, corran, corran. Tenemos que pasar por el medio. Corran. No, no voy a poder. No voy a poder. Morran. No voy a poder. Estar abajo para que no me detecten. Muy bien. Ahora ya no tengo tropas. Y me llegan por los dos lados. Así que voy a tener que defenderme con estas dos mini tropitas que tengo. Morran. Refuerzos. Perfecto. Vamos contra ellos. ¿Por qué? Porque somos fuertes. Muy bien. Vamos para acá. Verán. Llegan demasiados. Círculo defensivo. Excesivo. No pude. Contra ellos. Ahí llego yo y me sacan. Muy bien. La siguiente batalla será contra. Naranja yo creo. Muy bien. No es tan complicada porque no hay ningún tanque. Y lo máximo con lo que nos vamos a encontrar van a ser minas. Llevamos al mercenario con nosotros. O no. Sí, lo llamaré. Vamos a ver cómo nos va. Vamos por acá. Morán. 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 Aquí está el campo minado. Y no hemos perdido ningún solo de nuestros soldados. El mercenario se queda adentro y nosotros nos quedamos aquí defendiéndolo. Muy bien. 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 Más soldados. Esperamos dobles filas. Ahí vienen más. Perfecto. Un power. Activamos el poder. Creemos un triángulo acá. Geyser, geyser, geyser. Ando esperando a ver un jersey. Bueno, continuamos. Corre, corre, corre. Ok. Con cuidado por aquí. Con calma. Tropas y corre. Muere. Muere. Perfecto. Perfecto, perfecto. Ponemos un círculo para proteger esta parte. Ahí estamos. Reforzamos. Dos medallas. Adiós. Adiós. Muy bien. Vienen por arriba, por abajo. Es un círculo medio raro. Pero funcionará. Adiós. 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 Más tropas. Adiós. Defendemos al mercenario. Ahí vienen. Adiós. 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 Bye 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 bye. Adiós. Y se acabó. Victoria. Vamos a ver que nos dieron de recompensa. Victoria. Todos contentos. Ataco en territorio. No entiendo. No tengo llaves. No tengo llaves. Muy bien. No tengo llaves. Vamos a recoger nuestra recompensa. 5 de estas. Todos contentos. Ataca en territorio de cada color enemigo. Perfecto. 5 gemitas. 5 gemitas. Y ya no tengo nada más. Vamos a ver cuánto cuestan las llaves. Bueno. Hasta aquí el video de hoy. Espero te haya gustado. Suscríbete si quieres más videos. Te invito a que te pases por el resto de videos que tengo dentro de mi canal. Seguramente te echan un buen rato. Un rato divertido. Y pues bueno. Nos vemos. Adiós. Adiós.